Hola gente, por aquí vamos al Rancho Privado, por ahí estamos para todas las lejuanas que andan haciendo rango. A toda la gente que le gusta el rancho de un Rancho Privado, por ahí, que se escuchen, andele pues. A toda la gente que le gusta el rancho de un Rancho Privado, por ahí, que se escuchen, andele pues. A toda la gente que le gusta el rancho de un Rancho Privado, por ahí, que se escuchen, andele pues. A toda la gente que le gusta el rancho de un Rancho Privado, por ahí, que se escuchen, andele pues. A toda la gente que le gusta el rancho de un Rancho Privado, por ahí, que se escuchen, andele pues. ¡Suscríbete al canal!